Música Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Debates, programa que se tramite desde los estudios de la Universidad del Valle para todo el sur occidente colombiano. Gracias por estar con nosotros todos los miércoles de 6.30, 7.30 pm. Véanos en UNETIGO TV por todo el país, por el canal 117, Claro TV, canal 104, TDT, Tecnología Digital Terrestre, canal 29. Nuestro invitado en la tarde de hoy es un hombre que le ha dedicado todo el amor y toda su experiencia al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. A Michelle Ruiz, todos lo reconocemos por su arduo trabajo en este importante evento artístico y cultural que se cumple en nuestra querida Santiago de Cali, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Hola Michelle Ruiz, buenas tardes, bienvenido a Debates. ¿Cómo le va? Muchas gracias Oscar por esta invitación tan importante que me has hecho el día de hoy. Para mí es todo un honor estar aquí en este programa tan importante. Contémosle a los celibentes, ¿quién es Michelle Ruiz? Bueno, Michelle Ruiz es un hijo del oriente de Cali, un hijo del Pacífico colombiano. He estado muchos años trabajando en el sector cultural prácticamente toda mi vida, muy ligado a la administración municipal, especialmente a la Secretaría de Cultura. También dirijo y presido una corporación que se llama De Ébano, ahora es una marca de moda étnica y venimos trabajando desde el oriente, con el sello oriente, precisamente pensando en expandir todo el potencial y el talento que tiene el oriente de Cali para el mundo. ¿Desde qué año empezó a trabajar en el mundo artístico-cultural? No, desde muy pequeño. Yo llegué a la administración municipal como en el 2006, más o menos desde donde empezamos a hacer mucho trabajo artístico y cultural en el oriente de Cali y en algunos otros sectores de la ciudad, más o menos por esa época estuve ya muy cercano al festival, al festival Petrónio Álvarez. ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo se dio ese acercamiento al festival de música del Pacífico Petrónio Álvarez? Bueno, yo he venido trabajando con mi corporación en un evento que se llamaba Diosa de Ébano. Fue el primer evento de moda y de reinas, era como una fusión entre modelaje y espectáculo artístico con mujeres afros de toda la región, de todo el país. Fuimos el primer emprendimiento étnico que llegó al Expo Show en ese entonces. Entonces era muy difícil llegar al Expo Show, pero ahí logramos tener las primeras modelos reinas. En esa época fuimos portadas de Cromos, de Semana, de unas revistas muy importantes que muy pocas veces daban portadas para las mujeres afrocolombianas. Y eso lo logramos hacer con el concurso de Ébano. Por ese entonces tuvimos acercamiento con Germán Patiño, creador del festival Petrónio Álvarez, y nos dio la oportunidad de realizar y de coordinar, especialmente a mí, algunos descentralizados en el oriente de Cali. Ahí logramos hacer los primeros pininos de moda dentro del festival Petrónio Álvarez. ¿De dónde nace el nombre de la marca, de Ébano? Ok, la corporación tiene el nombre, se llama Corporación Etnocultural Diosa de Ébano. Las siglas son de Ébano, ahora tenemos una marca de moda étnica que es con la marca con la que trabajamos todo lo que está expuesto aquí. Nosotros logramos crear las pasarelas de moda del festival Petrónio Álvarez, que todavía están vigentes y que tienen cada vez un auge mucho más grande. Hoy en día tú sabes que toda la gente que va al festival Petrónio Álvarez piensa muy bien cómo se va a ir el tema de la moda. Es un tema muy, muy importante para el festival Petrónio Álvarez y pues logré con la experiencia que tenía con la corporación de Ébano, que ahora es una marca, logré crear las pasarelas de moda y el primer emprendimiento de moda que hubo en el festival Petrónio Álvarez precisamente es el emprendimiento que hoy coordino. Entonces con usted, Miche, ¿nacieron los desfiles de moda en el Petrónio Álvarez? Sí, total, total. En mi estadía en la Secretaría de Cultura, 19 años que estuve allí, logré contribuir allí en el tema de moda, pero también en otros dos espacios muy grandes. Las primeras muestras, donde está todo el tema de gastronomía y bebidas y artesanías, esos primeros dos años, precisamente en el gobierno de Jorge Iván, donde el Petrónio logró llegar a una dimensión muy, muy grande, gracias a todo el apoyo que en esa administración se le logró dar. Yo logré en los dos primeros años crear la muestra de expresiones tradicionales que se llama Ahora y Luego, con dos amigas muy queridas, con Carolina Campo y con la hija Germán Patiño, logramos crear el espacio que hoy tiene homenaje a Germán Patiño, que es el Quilombo Germán Patiño, precisamente, que tiene su nombre. Esos espacios, digamos, que con la experiencia y todos esos años en la administración logré aportar, desde mi experiencia y el conocimiento, logré aportar en esos espacios que hoy son espacios muy visibles en el festival y que valdría la pena, pues, que mucha gente que aún todavía está en el festival y que ha contribuido la grandeza del festival, que se conocieran esas otras historias que no se conocen. Detrás del festival hay una cantidad de personas que viven y que sienten el Pacífico y que le han entregado, así como yo, digamos, toda su experticia, pero también todo su tiempo, todo su amor al festival Petronio Álvarez, y son historias que no se conocen. Michelle, ¿y quiénes eran las modelos de aquella época? Bueno, nosotros hacíamos una convocatoria en donde nos llegaban alrededor de hasta 300 mujeres de todo el litoral Pacífico, nos llegaban al concurso de Ébano, y posteriormente esa experiencia la replicamos en el festival Petronio Álvarez, hoy una convocatoria del festival Petronio Álvarez para modelos donde asisten, también hoy en día asisten niños, niñas y modelos de muchas agencias, hoy puedo decirte que llega una convocatoria, pueden llegar 500 personas, si no es más, pues a una convocatoria hecha desde el festival, y que hasta el año pasado estuve liderando ese proceso. Creo que también modelos reconocidas lo han venido acompañando. Sí, claro, de hecho, algunas de las modelos que arrancaron con nosotros, tengo que decir que a partir de la agencia que siempre trabajó conmigo, ayudándome a que las pasarelas crecieran, en este caso es la agencia de modelos Perfil Class, que es una agencia de Cali, que nació muy cercana al oriente de Cali, hoy tiene modelos en todo el mundo, te quiero decir que hay modelos de esta agencia que están en las mejores marcas del mundo, y que la mayoría son niñas del oriente de la ciudad, y ellas aportaron mucho al crecimiento de las pasarelas de moda del festival Petronio Álvarez. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Ha cambiado desde el primer momento en que nació la pasarela a la fecha? ¿En qué ha cambiado esto? Lo que podría decirte es que ha ido creciendo, digamos que lo que uno quisiera es que no perdiera la esencia, la esencia es trabajar con modelos, no solamente con estas grandes modelos reconocidas, sino también con modelos de las bases, de los barrios populares, gente que requiere simplemente tener una muy buena oportunidad para avanzar, para seguir adelante, entonces creo que esa esencia ojalá no se pierda, yo pues digamos ya no acompaño el proceso, pero lo que uno quisiera es que quienes continúen con la tarea, que pues muy difícilmente logramos ponerla en el nivel que hoy está, porque fue muy complicado, te quiero decir que no de todos los secretarios se recibió apoyo para un espacio como este, pero quienes sí lograron ayudarnos en ese proceso, contribuyeron para que las pasarelas hoy tengan el nivel que tienen, que es un nivel bastante interesante. ¿Qué fue? Fue muy difícil, pero ¿en qué aspecto? No, digamos que a algunos, digamos secretarios o secretarias de algunos momentos, digamos no les interesaba el tema de la moda, digamos que por la visión que siempre he tenido y el trabajo social, yo siempre he entendido y por los temas de emprendimiento que he liderado, siempre he entendido que alrededor de la música hay unos procesos que también son muy importantes, que hoy en día son muy visibles en el Festival Petrónio Álvarez, puesto que el tema musical es la esencia del festival, pero alrededor del festival ustedes ya saben todo lo que hay, hay toda una apuesta gastronómica importantísima, todo un tema de vidas tradicionales, todo lo que tiene que ver con la bisutería, con la artesanía, con la moda, con la estética, estos son otros ingredientes que hacen que el festival hoy tenga una potencia muy grande y que gracias, tengo que decirlo, que al primer gobierno que impulsó, digamos, toda esta iniciativa fue que se logró poner mucho más visible todo el tema de la estética y la moda y ahora pues este gobierno está haciendo unas apuestas interesantes que vale la pena pues seguir trabajando en ir posesionando mucho más los otros aspectos que hacen parte del festival y que como industria están todavía muy vivos y que hay ahí toda una cadena, digamos, económica que se puede mover en todo el, no solamente el Pacífico, el Pacífico para el mundo, ¿no? ¿Con qué sorprendió en esta ocasión usted, Michel, a los visitantes del Petrónio 2024? Bueno, este año nosotros estuvimos con nuestro emprendimiento que fue el primero, como te decía, que le dio orígenes al tema de moda en el festival. Nosotros tenemos una colección que se llama una colección Pacífico de Mil Colores, está inspirado en toda la riqueza y el Pacífico colombiano y con esta, digamos, parte de la muestra que tenemos aquí, estamos haciendo una alianza estratégica con algunas instituciones internacionales. Entonces, nosotros vamos a estar viajando en estos próximos meses, vamos a estar viajando a Estados Unidos y a México, por eso aquí ves algunos temas también, digamos, como de Frida, de Frida Caro, vamos a rendirle un homenaje, pues digamos, un homenaje muy importante a Frida, a Frida Caro. Aquí tenemos, digamos, algunos artículos con los que venimos trabajando haciéndole homenaje a Frida, pero también el tema del Pacífico lo vamos a llevar en todo, en todo su esplendor. Pensando ahorita en todo el tema de la COT16, esa camiseta que estás viendo allá, que es una camiseta que hicimos alusiva a la COT16, esta camiseta, me gustaría que la voltearas por detrás, esta camiseta es una camiseta que tiene las aves tradicionales de nuestra ciudad, de nuestra región, del Valle del Cauca, y esta camiseta que tú tienes en la mano es una camiseta que fue hecha a partir de plástico reciclado, yo creo que somos el único emprendimiento de moda de la región que viene trabajando con esta tecnología y es una camiseta que hicimos para la COT16, esta camiseta ya, pues algunos mandatarios han tenido la oportunidad de conocerla y de tenerla, esperamos pues que este trabajo sea muy importante y tenido en cuenta en el marco de la COT16 y es moda hecha desde el oriente de Cali con el sello oriente, que tengo que también decirte que la gobernación del Valle, la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle con la doctora Consuelo Bravo vienen trabajando en una apuesta muy interesante en el distrito Agua Blanca con algo que se llama Marca Oriente, nos interesa mucho que todo lo que nosotros produzcamos desde el oriente de Cali se pueda mostrar en el mundo, entonces parte de eso es trabajo en el que venimos trabajando, nosotros somos un equipo de trabajo creativo, somos 10, 12 personas que vienen trabajando en el emprendimiento de nosotros y nosotros como es tenemos una gama amplia, no solamente con prendas sino todo lo que tiene que ver con calzado, tenemos un trabajo bastante interesante y trabajamos. Eso creo que lo oye en la pantalla, háblenos de ese tenis por ejemplo. Digamos, nosotros trabajamos, mira por ejemplo este calzado que tú ves aquí, este calzado es hecho con telas traídas de Kenia, traídas de Kenia, de África. ¿Kenia, África? Sí, claro, nosotros tenemos algunos distribuidores amigos nuestros con los que podemos traer esta clase de telas, acá las procesamos y nosotros hacemos un trabajo bien interesante con esto, pero también trabajamos con algún material nacional interesante y trabajamos no solamente para adultos sino también para niños, trabajamos en una propuesta bien interesante con lo que tiene que ver con moda para todos los géneros. Tenemos una gran variedad de productos con los que trabajamos y como decía ahorita tenemos también un homenaje que le vamos a rendir pues a Frida Caro en la actividad que tenemos en México. Nosotros vamos a estar en México del 3 al 6 de octubre, vamos a estar allá en una feria comercial muy muy interesante, Oscar. Somos el único emprendimiento del oriente de Cali que va a estar en esta feria internacional mostrando toda esta tendencia a modas, vamos a tener dos pasarelas y vamos a tener una conferencia donde vamos a contar como desde un sector tan popular como es el distrito de Abolán que hemos podido llegar a algunos lugares del mundo. Posteriormente, digamos a eso, vamos a estar en el mes de septiembre, el 28, vamos a estar en Washington DC, se llama la Fiesta DC, es una fiesta que lleva casi 50 años en Estados Unidos, han invitado 24 países y este año se le va a rendir un homenaje al Salsódromo. Yo tuve la oportunidad de ser productor del Salsódromo y ahí vamos a llevar una apuesta bien bien interesante con algunos bailarines de Cali que vamos a estar allí, pero también con todo el tema de moda y vamos a tener una pasarela y un stand muy muy importante y vamos a estar con nuestro emprendimiento también allí. Y al final del año ya estamos hablando 28 de octubre, vamos a estar en la Florida, en Estados Unidos, nuevamente donde hemos hecho una alianza estratégica con la Cámara de Comercio Colombo-Americana, donde esta Cámara de Comercio trabaja con población afro y con población indígena y ahí vamos a estar exponiendo todos estos productos que tenemos desde el oriente de Cali. Enséñenos una de las cachuchas, por favor, que son maravillosas, son bonitas. A ver, háblenos de ellas, por ejemplo. Mira, estas gorras nosotros trabajamos haciendo algunos combos que les llamamos, entonces los tenemos en todas las formas y en todas las variedades. Entonces, si tú quieres una prenda personalizada, nosotros lo que hacemos es que tú me dices, no, yo quiero trabajar esta gorra y lo quiero trabajar con esta tendencia que está acá, nosotros te lo transformamos y hacemos el producto como el cliente nos lo pida. Esto es una moda, es moda étnica, es una moda personalizada. No repetimos mucho los diseños que tú ves aquí, porque lo que queremos es que la gente también tenga un producto exclusivo. Nuestro producto es un producto que, pues hace varios años hemos venido trabajando en pulirlo, en perfilarlo, como tú puedes ver, nuestros productos son los productos de calidad, ya estamos en la línea de exportación con una fundación que se llama Produvalle, que trabaja en temas de exportación. Con ellos ya estamos exportando productos nuestros a algunos países del mundo, ¿no? Entonces, estamos trabajando juiciosos de la mano de Dios y pues con todo nuestro equipo de trabajo. Michel, cuando dices moda étnica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Precisamente nos estamos refiriendo a una moda que no es una moda convencional, es una moda que trabaja basado en toda la etnia, no solamente en la etnia afro, sino también en la línea, en la etnia indígena. Venimos trabajando especialmente, pues muy enfocados en lo afro, con todas nuestras tendencias y nuestras texturas. Nuestros zapatos son zapatos sumamente cómodos, son zapatos que no pesan nada, son zapatos con los que tú puedes hacer deporte, pero también con los que puedes lucir. Una moda, digamos, diferente, una moda muy pensada, en rescatar nuestros valores propios de nuestra cultura, de nuestra etnia y queremos darle mucho valor precisamente a lo nuestro. En eso estamos, desde el tema investigativo, hemos investigado mucho sobre el tema de nuestras culturas propias de Colombia y sobre eso nos inspiramos para trabajar también. También usamos temas tecnológicos, como por ejemplo, este bolso que tú estás viendo aquí, viene con un traje, viene con un traje y este bolso es un bolso que, como tú lo ves, parece pintado, pero es un bolso que tiene algunos diseños con los que nosotros mismos trabajamos y son a base de tecnología, en este caso de sublimaciones, que llevan unos procesos muy importantes para que este bolso sea un bolso cómodo, que no pese, es un bolso que resiste inclusive agua, se puede meter inclusive a la lavadora, o sea, ya le hemos hecho muchas pruebas y permite que este bolso no pierda su forma y que sea un bolso vestible, elegante y que pueda seguir mostrando lo que tiene que ver con nuestra etnia, con nuestra cultura precisamente. Por ejemplo, hablemos de la zapatilla que nos enseñaste hace algunos minutos, no, esa, cualquiera de esas, ¿qué material tiene esa? ¿Qué material tiene? Estos materiales, nosotros trabajamos con varios materiales, algunos importados como esos, que son telas, como decía, que son telas kenianas, telas de Kenia, de África, pero también trabajamos con algunos materiales nacionales de muy, muy buena calidad, entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con todas estas punteras, son de cuero y estas punteras no se deforman, trabajamos con suelas nacionales, pero suelas que están muy bien probadas, que te pueden aguantar muchísimo tiempo, esos zapatos todos vienen muy bien vulcanizados y vienen cocidos, entonces, estos zapatos son zapatos que tienen una durabilidad bastante, bastante, bastante amplia, ¿no? ¿Qué maravilla? Amigos y amigas, estamos hablando con Michelle Ruiz, creador de la moda étnica, está aquí en debates con nosotros, después de estos comerciales volvemos con mucho más. La COP16 está en Cali, está en Vos y desde la Alcaldía estamos preparando todo para que más de 12.000 visitantes de todo el mundo se sientan como en casa, somos los anfitriones del encuentro más importante de biodiversidad, la COP16 está en Cali, está en Vos, Alcaldía de Santiago de Cali. Palmibus ya rueda en Palmira y con una cobertura en siete comunas, genera un servicio cómodo, eficiente y seguro. Palmibus, amigable con el medio ambiente y con el bolsillo de los palmiranos. Recuerda acceder gratis a la tarjeta inteligente para que obtengas el subsidio que brinda el municipio. Palmibus, una estrategia con el sello de la Alcaldía de Palmira. Víctor Ramos, alcalde. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso, el paraíso del presente y el futuro, de la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca, el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. En Cali, de la mano de 196 países, tenemos la oportunidad histórica de salvar al planeta. Del 21 de octubre al 1 de noviembre, seremos anfitriones de la COP16, el encuentro más importante de biodiversidad. La COP16 está en Cali, está en Vos, Alcaldía de Santiago de Cali. La mejor jugada por nuestro planeta se realiza en Cali desde el 21 de octubre. Este año nuestra ciudad juega el papel más importante a nivel mundial por la biodiversidad. La COP16, el espacio internacional que reúne a los 196 países del mundo para crear estrategias tangibles y eficientes para hacer la paz con la naturaleza y mantener la vida en nuestro planeta. Porque juntos ganamos la COP16. El partido por la biodiversidad está en nuestras manos. El mundo se enamoró de Cali por su gente, por su fauna, flora, por sus siete ríos, valles y montañas. Por eso hoy somos anfitriones de la COP16, el encuentro más importante de biodiversidad que busca acuerdos para salvar nuestro planeta. La COP16 está en Cali, está en Vos. Alcaldía de Santiago de Cali. Durante 12 días, Cali bailará al ritmo de la COP16. Del 21 de octubre al 1 de noviembre, seremos anfitriones del encuentro más importante del medio ambiente que busca acuerdos para salvar nuestro planeta. La COP16 está en Cali, está en Vos. Alcaldía de Santiago de Cali. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali-Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. Amigos y amigas, continuamos el debate y dialogando con Michel Ruiz, creador de la moda de Ébano. Un hombre muy importante para el Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez. Bueno, Michel, ¿ustedes tienen algo? Otro evento para septiembre, además, de los viajes internacionales, ¿tienen algo para qué fecha sacramente y de qué se trata? Sí, hemos organizado con todo nuestro equipo de trabajo un showroom al cual queremos invitar a todos nuestros amigos del ámbito cultural, político, empresarios, para que se sumen a las invitaciones internacionales que tenemos rumbo a México y rumbo a Estados Unidos, donde los vamos a invitar a un showroom donde vamos a mostrar toda la colección que tenemos preparada para estos dos grandes países y los vamos a invitar a una cata de biche y a un espectacular pastel de chontaduro para que estén con nosotros ahí y puedan ver todo lo último que tenemos en moda desde lo étnico preparado para estos países y que luego estaríamos en Colombia en la COP16, donde también tenemos un proyecto bastante interesante, Experiencia Palafito se llama, donde también tenemos una apuesta con relación a la moda bien poderosa para la región y para el mundo. Entonces, queremos invitarlos para que el día 21 de septiembre nos acompañen en la sede de la RAD Pacífico, que queda en el barrio Versalles a partir de las 6 de la tarde a nuestro showroom con cata de biche, donde van a tener música también tradicional del Pacífico, donde van a tener algunos portadores de tradición y donde vamos a mostrar toda la última tendencia que estamos elaborando con el equipo de trabajo nuestra para poderla llevar a estos países que nos han hecho esas invitaciones tan importantes para poder mostrar desde el oriente de Cali lo que se está produciendo para el mundo en términos de la moda. Háblenos de ese vestido, ¿qué material tiene? Bueno, estos vestidos son sedas, estas son sedas sublimadas, trabajamos con diseños nuestros, tenemos en la gama nuestra muchos diseños que nos hemos sentado día a día organizándolos, puliéndolos y armando toda una colección, como decía al principio, inspirada en el Pacífico, en el Pacífico de mil colores, porque queremos que el mundo conozca toda esa fortaleza que tiene el Pacífico a partir de la flora y la fauna, a partir de todo lo que la COD-16 le va a mostrar al mundo, eso queremos llevarlo nosotros en este caso pues a México y a Estados Unidos donde vamos a estar este año. Háblenos de ese otro vestido, por favor. Este otro vestido es un vestido, tenemos un homenaje, un homenaje que le estamos haciendo a Frida, a Frida Caro pues como mujer representativa en toda la cultura mexicana, entonces nos hemos inspirado en su forma de actuar, de vestir, en todo el aporte que esta mujer, en todo este aporte que esta mujer le ha hecho a toda la cultura mexicana, pero también al mundo, entonces tenemos un homenaje muy muy grande que vamos a hacer en prendas, pero también en todo lo que tiene que ver con, tenemos una tendencia en bolsos, y en zapatos bastante, una gama de zapatos bastante amplia, que tenemos en homenaje a Frida Caro, hemos trabajado con texturas, en este caso pues que son texturas sublimadas, pero también tenemos otras tejidas, y tenemos también algunas pintadas a mano con nuestros artistas plásticos que tenemos en el equipo, que son pues digamos unos artistas maravillosos, entonces la moda nuestra va a estar muy ligada, como le digo en homenaje a Frida, pero también en todos los mil colores que tiene el Pacífico colombiano. Michel, estos productos que los televidentes están observando, ¿dónde los pueden conseguir? Y aproximadamente, ¿qué valores económicos tienen? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales nosotros atendemos a todos nuestros clientes de Ébano, Moda Ébano, Moda Écnica, de Ébano, Moda Écnica en Instagram, en todos los teléfonos y las redes sociales que nosotros tenemos, nuestros productos son productos exclusivos, pero por hecho de ser exclusivos no son digamos tampoco muy costosos, están en el rango pues de lo que uno pudiera, como persona digamos pagar un par de zapatos de estos está en 160 mil pesos aproximadamente, que es un zapato exclusivo, que solamente lo van a tener muy pocas personas, es un zapato que tiene digamos todas las ventajas tecnológicas, pues que te permiten la comodidad, te permiten tener un zapato supremamente liviano, un zapato con el que vas a poder lucir muy bien y de manera también diferente. ¿Ese bolso? Este bolso que está aquí, este bolso digamos que hace complemento de los combos que nosotros armamos, entonces estos son materiales nacionales, pero son materiales que están hechos a partir de materiales que no se descascaran, estos materiales son materiales hechos a partir de PVC, son materiales nacionales, pero que también tienen algunas texturas artesanales, todos estos zapatos y estos bolsos son hechos a mano, en los talleres con los que nosotros pues trabajamos, nosotros tenemos unos equipos de trabajo muy muy profesionales, donde hemos trabajado todos estos años probando nuestro producto, puliéndolo y ya estamos ya listos para sacarlo al mercado y pues gracias a hoy tenemos la oportunidad de estar en varios países pudiendo trabajar con nuestros productos. Michel, estos productos que están aquí, ¿los puedo adquirir, los puedo comprar hoy? Sí, claro, lo otro es que tenemos la capacidad de producir también en volumen, entonces para algunas entidades o empresas que requieran de nuestro servicio en la elaboración de prendas, camisetas, gorras, zapatos, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en muy poco tiempo y trabajar en volumen, tenemos unos equipos de trabajo muy grandes, la idea es que estamos trabajando fuertemente para poder tener una oficina física aquí en nuestra ciudad de Santiago de Cali, la idea es que más o menos a finales de noviembre estamos pensando en inaugurar nuestra tienda de Eban o en moda étnica, estaré por aquí en una otra oportunidad pues ojalá mencionando todos los detalles de dónde va a quedar nuestra tienda, estamos trabajando fuertemente en ese sentido, ahora estamos con las redes trabajando muy fuerte pero el espacio físico estamos trabajando en eso, en organizarlo, en adecuarlo, es un espacio bastante interesante que va a tener una inauguración bien importante en la ciudad. ¿Y cómo les ha ido? Bien, digamos que muy bien, muy bien porque nuestro producto es un producto diferente, es un producto que gusta y hoy podemos darnos el lujo de trabajar decididamente en este proyecto, en este proyecto que favorece también a varias personas, aquí hay siempre detrás de un trabajo como estos hay mucha gente trabajando con nosotros, yo simplemente soy el vocero, pero hay un equipo creativo bastante interesante trabajando con nosotros, diseñadores de moda, diseñadores gráficos y bueno, tengo un equipo de verdad muy, muy completo. Esta camiseta, por favor, enséñela, ¿cómo le ha ido? Vamos, enséñémosla aquí a ver. Esta camiseta es una camiseta que hicimos de un proyecto que tenemos con la corporación étnico a la que también pertenezco, nosotros creamos un proyecto que se llama Experiencia Palafito, ese proyecto ya lo conocen muchas entidades y aquí es un proyecto que fuera de trabajar con todo lo que tiene que ver con la fortaleza del Pacífico a través de su flora y su fauna, nosotros tenemos un espacio de moda muy importante en este proyecto y por ejemplo esta camisa que tú tienes ahí como lo manifestaba al principio es una camiseta hecha con tecnología, esta camiseta es hecha con material reciclado, en este caso con plástico reciclado, somos creo que uno de los pocos emprendimientos del país que está trabajando con esta tecnología y ahí tú tienes por ejemplo estampado, ahí están por ejemplo las aves típicas de la región del Valle del Cabo y también de Colombia, de Cali especialmente y esa es la camisa que le estamos proponiendo pues a un sector muy amplio de la ciudad para tenerla en el marco de la COD 16. Perfecto, bueno, Michelle Ruiz, creador de moda de Ébano, ¿de acuerdo? Así es. Muchos éxitos, Michelle. Muchísimas gracias pues Oscar por invitarme aquí a tu gran programa de debates, es un programa que siempre lo sigo, muchas gracias por la invitación, no veía la hora de estar aquí y de poderle mostrar también a Colombia lo que estamos haciendo con el sello Oriente y muchas gracias por la invitación. nos ayudará mucho, ojalá los éxitos sigan creciendo, Michelle, porque la verdad aquí lo que hay es muchas ganas y mucho conocimiento. Seguimos trabajando en eso, de la mano de Dios seguimos fuertes trabajando con este emprendimiento que lo amamos. Y creo que el próximo año lo veremos de nuevo en el Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez. Así será, como ha venido siendo en estos últimos 20, 25 años. Mucho sergito, Michelle. Gracias. Amigos y amigas, no se retiren, el próximo miércoles también tendremos mucho más. Después de estos comerciales, más en debates. La COP16 está en Cali, está en Vos, y desde la Alcaldía estamos preparando todo para que más de 12 mil visitantes de todo el mundo se sientan como en casa. Somos los anfitriones del encuentro más importante de biodiversidad. La COP16 está en Cali, está en Vos, Alcaldía de Santiago de Cali. Palmibus ya rueda en Palmira y con una cobertura en siete comunas genera un servicio cómodo, eficiente y seguro. Palmibus, amigable con el medio ambiente y con el bolsillo de los palmiranos. Recuerda acceder gratis a la tarjeta inteligente para que obtengas el subsidio que brinda el municipio. Palmibus, una estrategia con el sello de la Alcaldía de Palmira. Víctor Ramos, alcalde. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso, el paraíso del presente y el futuro, de la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca, el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. En Cali, de la mano de 196 países, tenemos la oportunidad histórica de salvar el planeta. Del 21 de octubre al 1 de noviembre, seremos anfitriones de la COP16, el encuentro más importante de biodiversidad. La COP16 está en Cali, está en Vos, Alcaldía de Santiago de Cali. La mejor jugada por nuestro planeta se realiza en Cali desde el 21 de octubre. Este año nuestra ciudad juega el papel más importante a nivel mundial por la biodiversidad. La COP16, el espacio internacional que reúne a los 196 países del mundo para crear estrategias tangibles y eficientes para hacer la paz con la naturaleza y mantener la vida en nuestro planeta. Porque juntos ganamos la COP16. El partido por la biodiversidad está en nuestras manos. El mundo se enamoró de Cali por su gente, por su fauna, flora, por sus siete ríos, valles y montañas. Por eso hoy somos anfitriones de la COP16, el encuentro más importante de biodiversidad que busca acuerdos para salvar nuestro planeta. La COP16 está en Cali, está en Vos. Alcaldía de Santiago de Cali. Durante 12 días, Cali bailará al ritmo de la COP16. Del 21 de octubre al 1 de noviembre, seremos anfitriones del encuentro más importante del medio ambiente que busca acuerdos para salvar nuestro planeta. La COP16 está en Cali, está en Vos. Alcaldía de Santiago de Cali. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali-Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. Una. ¡Suscríbete al canal!